Los atletas de Barranca Bermeja tuvieron una destacada presentación en nacional de esta disciplina que se desarrolló en la ciudad de Bogotá. El balance para Santander en cuanto a participación fue muy bueno, una gran cantidad de niños participaron y es un proceso que se viene nuevo, que se viene implementando de las nuevas reservas del atletismo santandereano. En cuanto a resultados hay muchos aspectos todavía por mejorar, específicamente a los siete niños o jóvenes que participaron en este regional. El balance fue muy positivo y muy satisfactorio, son tres niños clasificados a Barranquilla. Los logros que obtuvieron en esta competencia son parte del trabajo que desde hace más de un año los deportistas han venido realizando. Hace tres años, cuatro años aproximadamente venimos en un proceso que está arrojando muy buenos resultados en la actualidad. El año pasado llevamos una cantidad histórica de niños a esta final, este año se mantiene y este año estamos apuntando a obtener varias medallas de oro, lo que significaría que la ciudad ya se estaría convirtiendo en una potencia, consolidando como una potencia de atletismo intercolegiado en los Juegos. Ese deporte se ha ido consagrando en Barranca Bermeja. Bueno, el atletismo es un deporte muy complejo, es un deporte que tiene de todo y para todos. Puedo ser bueno corriendo, pero puedo tener fuerza en el brazo, eso también hace parte del atletismo en las pruebas de campo, en los lanzamientos. Quiero hacer la invitación a todos los niños que desean participar, que practiquen una disciplina deportiva, les hago la invitación para que lo hagan en atletismo. Estamos en el estadio a partir de las cuatro y media de la tarde, de lunes a viernes. Simplemente es animarse y tener las ganas y empezar a practicar un deporte con disciplina y dedicación. Los atletas del Puerto Petrolero ganaron medallería de oro y plata en estas justas.